Yo he conocido muchas mujeres pero tú a mí no me quieres y yo no sé por qué tú a mí me miras mal Pero tú sabes que con el negro te vas Tú, que tú no sabes que conmigo es que te vas Dímelo tú, dímelo tú si te y yo vamos a ir allá Dímelo tú, dímelo tú si vamos allá Es que tú sabes de mí, es que tú sabes que yo soy otra cosa Tengo uvas verdes y maduras, llévame al pasito y tú no se apresuras Volví al que dicen que perdió la cordura, me unge de cintura Guarapol con tentura, cosas lo chulas, muestras dentaduras, pierdes compostura, suda Melón Mahone con tus jamones, yo soy más tigre de lo que tú supones Calderón de nuevo caballo, déjate llevar por el bajo Chulao al mono hasta abajo, bien tradicional a lo bravo Calderón de nuevo caballo, déjate llevar por el bajo Chulao al mono hasta abajo, bien tradicional a lo bravo Como del nuco, pero te acurruco, la cosa se trajo, ya tengo el trabuco Si fuera fino, te ofrecía vino, como soy campesino, bebo del clandestino Azuquita pa'l café con caracoles, incienso espacholí, blanco los pelones Chulería en cajita con cintitas, sin compromiso mía, solo de amiguita Esto se baila piñotao, como si a meses pegado, super sencillito Esto es un quitao, cabalgando el ritmo manso, vacunado Cogerle el bustito, culipaneo sin vergüenza, nadie ve en esto, esto oscuro Nadie está pendiente, todo el mundo pa' lo suyo, la pista llena de gente Y tú y yo ausente, baila reggaetón, no te hace indecente En mi caballito hagas los pies, hagas los pies En mi caballito hagas los pies, hagas los pies En mi caballito hagas los pies Oye Calderón de nuevo caballo, déjate llevar por el bajo Chulabamos no hasta bajo, bien tradicional a los bravos Calderón de nuevo caballo, déjate llevar por el bajo Chulabamos no hasta bajo, bien tradicional a los bravos Oye En mi caballito hagas los pies, hagas los pies En mi caballito hagas los pies En mi caballito hagas los pies, hagas los pies En mi caballito hagas los pies Góntate en mi caballito, hagas los pies, hagas los pies En mi caballito hagas los pies Dímelo tú, dímelo tú, si vamos allá ¿Dónde es que va? Es que tú sabes de mí, es que tú sabes que yo soy otra cosa Ah, yo sé, yo sé ¿Dónde está el caballo a galumpiar? ¿Dónde está el caballo a galumpiar? Gózalo, México Gózalo, Cartagena Gózalo, Barranquilla San Andrés Lo quiero tal cual El Abayal Devolvió otra vez Al monte A cabalgá A cabalgá Uva